Bueno, así es, hoy lo que estamos presentando en la jornada de granaderas son el área sembrada que esperamos de la bolsa de cereales de Córdoba, tanto para maíz como para soja. En ambos casos, por lo que es maíz, esperamos un aumento en el área sembrada que sería récord en la provincia de Córdoba, mientras que en el caso de la soja sería el área más baja que tengamos en la provincia que serían alrededor de 4 millones de hectáreas. Respecto a las siembras, ya se han completado las siembras tempranas, tanto de maíz como de soja, y que son entre un 30 y un 40%. El resto que queda va a depender en las próximas semanas, cómo va evolucionando el clima para terminar la siembra de los tardíos. Lo que es trigo también, que ya es un cultivo que se viene cosechando, tenemos entre un 10 y un 15% de avance de cosecha, donde esperamos cosechar alrededor de 3,4 millones de toneladas, que es menor a lo que tuvimos el año anterior, y esta caída, veo así, de los menores rendimientos, que pasarían de 33 quintales y medio por hectárea en la campaña anterior, a 25 quintales de esta campaña, producto de la sequía que afectó al cultivo de trigo durante su periodo crítico. Bien, en este caso, ¿ustedes condicionan esa menor producción efectivamente a los problemas del clima? Sí, la sequía afectó muy fuerte el cultivo, principalmente en lo que fue el periodo crítico, en octubre, donde el trigo, el trigo si bien comenzó con buena cantidad de lluvias, en octubre no recibió el agua necesaria para completar el rendimiento, pero un buen rendimiento que permitiera obtener una elevada producción, partiendo de la base que tuvimos una de las áreas sembradas más grandes de la historia. Sin embargo, estos 3,4 millones de toneladas, están en un nivel por encima del promedio de la provincia de Córdoba.